Yo voy a agregar un par de datos. ¿Por qué? Porque la semana pasada se realizó, nosotros le comentamos sobre este gran evento que está sucediendo en la ciudad de Mar del Plata, en donde, gracias a la gente de RIF, disfrutamos, por supuesto, de muchísimo. De que estoy hablando del mejor surf. ¿Ustedes pensaban que se hablaban? No, no, no. Yo me estaba viendo tan serio y yo dije, ¿de qué va a hablar Tomás? No, la verdad que se realiza esta gran competencia surf y aparte la cola RIF se elige el Miss RIF. Las mejores chicas, las mejores colas, mediante un desfile se elige, por supuesto, nosotros siempre estamos firmes y tenemos al ganador del surf y, por supuesto, a todas esas bellas mujeres de Latinoamérica aquí en The Gira, mira. Este es el Corona RIF Classic. Disfruten de la entrada del premio y de la Miss RIF de Gira Fox Sport. El mar está bueno, pero medio difícil porque tarda en venir la serie. Pero bueno, agarré dos olitas buenas, así que pude pasar en primero. Lo hacemos. Recién terminé en los cortos de final. Contra brea me tocó en esta oportunidad, hombre a hombre. El agua se puso re complicado, la verdad que la marea bajó, entró el viento del este, no encontré olas al principio realmente. Me puse un poco nervioso, pero me aflojé con una primera que agarré, que me pusieron un buen score. Así que bueno, espero poder seguir bien y llegar a la serie, no más. Cada año, el RIF Classic convoca lo mejor del surf en Mar de Plata y la cita es muy esperada por riders de toda Latinoamérica. En esta edición, el mar acompañó y la competencia fue dura hasta el final. Hubo alguien que se llevó el trofeo, pero todos los que disfrutan de las tablas fueron los verdaderos ganadores. El evento estuvo muy bueno, todos los días con muy buenas olas. Contento de poder empezar el año así ganando, que es algo muy positivo para mi carrera, para seguir yendo cada vez mejor. Contento de todo, estar con mis amigos acá también. La RIF, lo felicito a los chicos, es un torneo nuevamente, un año increíble. Esperamos ahora que el próximo año, los próximos eventos me vayan cada vez mejor. Y nada, contento de estar acá una vez más en Mar de Plata con toda la gente, mis amigos que me ayudan muchísimo y me apoyan. Así que yo re contento y a festejar un poco. Como dijimos, las olas de Playa Mariano permitieron que los surfers se luzcan y entre ellos quien más se destacó fue el actual campeón argentino, Santiago Muniz, que retuvo el título. No fue el único destacado. Fuera del agua también hubo motivos para aplaudir. Mi nombre es Lucía, soy de Santa Fe Capital y estamos acá en Mar del Plata, acabo de terminar el evento de Miss RIF, Beauty Contest. Bueno, salí ganadora, no lo puedo creer. Estoy con mis compañeras divinas que se portaron hermoso conmigo, igual que el equipo de RIF. Y bueno, a esperar lo que se viene. Muchísimas gracias a todo el equipo, a mi familia que me vino a apoyar, a mis amigos que lejos están, así que gracias. Felicitaciones primero y principal a las ganadoras y a los ganadores también. Excelente. Realmente lo felicito. No sé, Pau, cómo se vive en tu país, pero acá como que yo te diga, viste, la cola RIF. ¿Cómo es la cola RIF? Puede ser médica, veterinaria y después cola RIF. Es una cosa así. Y yo una vez me fui a anotar, ¿no? Entonces fui, voy ahí a anotarme cola RIF. Era joven. Y me dicen, no, querida, para el jurado, el costado. Y así que de nuevo oportunidad. Cuando dijiste médica, yo dije, Cayetina, ¿por qué no estaba también mostrando la cola RIF? No, no, yo fui, pero me mandaron para la parte de jurado y dije, pasé jurado, la verdad. La verdad, no te vieron, no te vieron en bombacha, viste. No, ya digo bombacha. La verdad es que el sueño de muchas mujeres es, por lo menos, el sueño. De ahí a que se pueda cumplir, genéticamente nacer con eso. No sé si acá nuestro invitado va a poder comentar, Juanchi. Muy bienvenido. ¡Bienvenido, Juanchi! ¡Juan Alfredo Valeirón! ¡Juan Alfredo! ¡Juan Alfredo! Hay otro más, Guillermo, Juan Alfredo Guillermo. Antes, voy a tomar la pregunta, me preguntaban por el tema RIF. Claro. Hemos tocado en un par de veces. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Hemos tocado en un par de veces. Con esta fue. Mira, ¿a él por qué no lo chiflan? Cuando yo digo tocar, todo el mundo, es Paola que quiere que le toquen. Hemos hecho música, no sé cómo decirlo de otra manera, en un concurso de RIF y hemos visto de cerca todo, casi jurados. ¿Y? Impresionante, fuerte. ¿Eres médico, no eras médico? Una linda experiencia. Gracias. ¿Ves un partido de fútbol por televisión? ¿Se ve lindo o sí? ¿Lo ves en vivo en la cancha? Bueno, la misma diferencia. Es mucho más lindo, querido. Mucho más lindo, mucho más fuerte, todo. Bueno, la música. Pero bueno, cuando yo...